Música Yo tengo un recorte de periódico de mi entrenador diciendo Vega Benchilla, una futura campeona de España absoluta Claro, al principio tú lees eso cuando eres pequeño y te ríes pero luego cuando vas creciendo y vas consiguiendo cosas te vas haciendo consciente a lo mejor de que sí que puede ser Es algo indescriptible, el ambiente que hay, la gente, todo, los países, los atletas es algo que si no lo vives yo creo que nunca puedes llegar a describirlo Si pones tesón y pones ganas y te esfuerzas mucho, se puede Es una barbaridad, lo sientes O sea, la jabalina no ha salido de tu mano y ya estás sintiendo que el lanzamiento ha sido bueno O sea, la ves desde atrás, cuando lanzas bien, solo ves un puntito en el horizonte y lo sabes, es mágico Yo he tenido suerte por un lado Hombre, claro que es guay, claro que te sientes bien pero al final eso es un resultado en tu vida que al final tienes que pasar página y seguir para adelante porque no puedes vivir toda tu vida de un resultado Hubo una explosión en el tendón Entonces, o sea, hubo casi que coger los trozos y unirlos Me quedé sin ir a Londres Fue un golpe muy duro porque probablemente hubieran sido serias en mis últimos juegos Ojalá aguante hasta arriba pero uno sabe que el cuerpo al final es el que marca y si vas o no Sigo entrando mañana y tarde y quizás este año más duro que nunca Tengo ganas de venganza porque el año pasado me quedé con muy mal sabor de boca y creo que tengo todavía que dar Cuando deje de disfrutar, ese ya seguro que será el momento de dejarlo De momento lo hago Intentar aguantar todo lo que el cuerpo me deje ¡Gracias! 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 Gracias.